Hola a todos, mi nombre es Matibal Cortés, soy una persona género fluida, activista, pansexual y poliamorosa. Estoy con Gemma Liste, una persona trans no binaria. Somos egresades de derecho y activistas en OTE de Chile, organizando transdiversidades desde donde promovemos los derechos humanos de personas trans, no binarias e intersex desde una perspectiva transfeminista y de las disidencias sexogenéricas. Para partir refiriéndonos al preámbulo de la nueva constitución, hablaremos del principio de lenguaje claro e inclusivo, contenido en el artículo 13, letra X del reglamento de esta convención, que dispone que, en la redacción de la constitución, debe considerarse, comillas, el lenguaje inclusivo y no discriminatorio, para que todas las personas se sientan incorporadas e interpretadas. Se debe instar al uso de un lenguaje neutro. Dado que el reglamento define el lenguaje inclusivo en virtud de una sensación de incorporación, hoy queremos dar luces de cómo usarlo en la práctica, porque debemos dar cuenta a esta comisión de que, como personas no binarias, no nos sentiremos incorporadas si se siguen utilizando desdoblamientos binarios para referirnos a la totalidad de la población. En este punto, cabe recordar la distinción que el filósofo argentino Blas Rady hace entre el lenguaje no sexista y el lenguaje neutro de género. El primero busca terminar con el androcentrismo lingüístico, y se caracteriza por estrategias como, uno, marcar el género femenino en profesiones, dos, desdoblar los términos en función del género, y tres, evitar el masculino genérico optando por términos neutros, colectivos o abstractos. De estas estrategias, solo la última es compartida por lo que llamamos lenguaje neutro de género, que es también el lenguaje que usa el reglamento, el que ha sido injustamente criticado por sectores supuestamente feministas que en realidad son transexclusionistas. A ellos, Blas Rady responde señalando que el lenguaje neutro, comillas, no apunta a visibilizar a las mujeres, y no porque haya un compromiso con su borramiento, sino que impugna y desestabiliza la gramática de la identidad, abriendo el universo de discurso a aquellos cuerpos y subjetividades que no se acomodan a la grilla hermenéutica del binario de género y la diferencia sexual. Dicho esto, creemos imprescindible usar un lenguaje neutro de género en todo el texto constitucional, en especial en el preámbulo, a menos que la norma específica esté regulando aspectos vinculados con mujeres o disidencias sexogenéricas, como la Iniciativa Constituyente Feminista presentada el jueves antepasado con ocasión del Día Internacional contra la Violencia de Género. En el caso de que queramos desdoblar en el lenguaje a la totalidad de la población según sus géneros, entonces deberíamos usar todas las mujeres, hombres y personas de todas las identidades de género, pero en virtud del mandato del reglamento a evitar duplicaciones, quizás sea más oportuno hablar simplemente de todas las personas o de toda la población, entre otras. Con esto evitamos reformas que con el tiempo se volverán urgentes, como ocurrió en 2005 con la Constitución del 80, cuando se modificaron los artículos 1 y 19 numeral 2 para eliminar su espíritu sexista. También el actual preámbulo concibe a la familia, a un solo tipo de familia, como el núcleo fundamental de la sociedad, lo que contiene una concepción de familia biparental, cis heterosexual y preferentemente casada, lo que invisibiliza las diversas redes de cuidado. Comunidades sin lazos filiativos o sanguíneos son formas válidas de convivir y merecen el mismo reconocimiento y protección, pues muchas veces son el único espacio seguro para disidencias sexogenéricas que sufren violencia dentro de sus familias, en especial la niñez trans y no binaria o padres LGBT, respecto de quienes urge resguardar su bienestar físico y emocional para combatir la deserción escolar y el riesgo suicida. Al interpretar el estallido como una crítica holística al principio de subsidiariedad de la actual constitución, resulta indispensable también superar su base filosófica, que es el principio de autonomía, que según el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, permitía descubrir la jerarquía axiológica del orden humano, en el cual la persona es el núcleo más autónomo individual, luego la familia, luego los grupos intermedios y finalmente los estados. Este soporte teórico permitió que el orden constitucional chileno abrace permanentemente interpretaciones individualistas. Por este motivo, no solo proponemos pasar de un estado subsidiario a un estado social de derechos, sino además que éste se fundamente en un rol cuidador, que tenga como paradigma la sostenibilidad de la vida desde una ética del cuidado. Desde los feminismos, ésta, la ética del cuidado, se origina en nociones sobre economía doméstica y redistribución de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres. Pero en su ampliación conceptual, propone un razonamiento moral contextualizado con un profundo sentido de la corresponsabilidad y de la empatía ante injusticias que afectan a otros. La autora Beatriz Cogen delimita las particularidades de la ética del cuidado, recalcando conceptos como subjetividad, responsabilidad, comunidad e interdependencia, levantándose como matriz esencial la cooperación y la capacidad para establecer, mantener y custodiar las relaciones humanas, entendidas como una gran red comunitaria en la que todos somos interdependientes. Por esto, proponemos que el núcleo fundamental de la sociedad sean las comunidades vinculadas afectivamente a través de redes de cuidado y no necesariamente por consanguinidad o filiación. Entre dichas redes se encuentran las familias en sus diversos tipos. Con esto, la ética del cuidado se constituye como mandato de optimización dentro de las bases de la institucionalidad, ya que ayudaría a entender de manera amplia la organización de la sociedad, permitiendo así también comprender que los roles de cuidado están presentes en diversas formas de colectivos y comunidades. Ahora nos referiremos a la integración de fuentes de derecho internacional de derechos humanos. Respecto a este, sostenemos que debemos otorgar rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos para distinguir el tipo de soberanía envuelta en el multilateralismo que promueve derechos subjetivos para la ciudadanía, de aquella que por otro lado regula el intercambio comercial o la circulación internacional de mercaderías, con más beneficios en los grandes grupos económicos que la calidad de vida de la ciudadanía. Imaginamos en dicho articulado una mención explícita a los instrumentos internacionales de interpretación de tratados, los que a través de 10 órganos específicos en el caso de la ONU, o de mecanismos como las opiniones consultivas en el caso de la Corte Interamericana, permiten mantener actualizados tratados firmados en un contexto geopolítico muy distinto al actual. Por último, la nueva constitución también debería detallar el proceso de ratificación de tratados para que no dependa de la exclusiva voluntad del jefe de Estado. Por ejemplo, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de la OEA todavía no es enviada por Cancillería al Congreso, pese a haber sido firmada el 22 de octubre de 2015 por el Ejecutivo, y los tres oficios enviados por parlamentarios han sido respondidos señalando que no es prioridad para el Ministerio. Ahora nos referiremos a los principios constitucionales. La igualdad es un principio fundamental que desglosamos en dos concepciones. Primero, el patrón de semejanza, que supone el deber del Estado de tratar a todos con igual respeto. Ante misma situación, igual trato. Pero la segunda es el patrón de diferencia. En virtud del que ante una situación diferente, las personas deben ser consideradas en su pluralidad y especificidad. Esto nos permite reconocer aquello que el derecho internacional denomina medidas afirmativas. Para así salir de una desigualdad meramente formal y otorgar fundamento al trato diferenciado que busca compensar desigualdades estructurales, las que en el caso de la población LGBTIQA+, se deben a la simetría de poder a causa de discriminación por alguna de las cuatro categorías sexogenéricas fundamentales, a saber, orientación sexoafectiva, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Para quienes participamos del activismo disidente y nos posicionamos desde la rebeldía y subversión de las categorías género, sexo, deseo, nos resulta evidente el rechazo epistémico discursivo de nuestra existencia. Somos la otredad dentro del sistema cis-heteronormativo, que sin derecho natural ni positivo nos ordena rehuir de nuestra genuina identidad. Por ello, para concretar el efectivo goce de los derechos formalmente declarados para la totalidad de la población, la igualdad debe ser aparejada al supra derecho de no discriminación, pero también a un nuevo principio de pluralismo de diversidad, el cual ya ha sido consagrado en el artículo 3, letra U, del reglamento. Coincidimos con la valoración positiva que se declara en dicha norma, pues creemos que la diversidad tiene un valor intrínseco y su reconocimiento tiene su efecto expansivo en los nuevos imaginarios que puede proponerse Chile para su futuro. Este nuevo principio suplirá eventuales limitaciones al ya comentado patrón de semejanza del principio de igualdad, abriendo un nuevo campo semántico sobre el que pueda desarrollarse el patrón de diferencia, teniendo como base la no discriminación. Frente a un modelo de Estado cimentado a la negación y exclusión de la diversidad, el principio de pluralismo permitirá comprender nuestra democracia como un sistema de diálogo abierto, deliberativo, con amplios horizontes de comprensión intercultural, con un esquema robusto de derechos fundamentales. Con esto, se instala una perspectiva de ética del cuidado, que privilegia el reconocimiento y el debido respeto mutuo en toda relación con un igual o un diferente, e incluso con el medio ambiente. Por último, y en la misma línea de lo anterior, creemos que la paridad como nuevo principio constitucional que premiará a todos los órganos colegiados de la República, sean o no de elección popular directa, debe ser una paridad interseccional, que prevea y promueva la creación de políticas afirmativas y cuotas para los distintos sectores que somos excluidos de los espacios de toma de decisiones, para avanzar una efectiva descentralización y desconcentración del poder. En este punto, celebramos que el artículo 32 del reglamento declare que la regla de paridad no se aplicará en contra de mujeres o personas de otras identidades de género, con lo que se consagra como un piso mínimo también para quienes somos no binarias y no como un techo para nadie. Con esto, profundizamos la noción de representatividad en nuestra democracia, desarraigándola desde la exclusivamente territorial o demográfico, para así incorporar en ella nuevos elementos asociados al libre desarrollo de la personalidad en los diversos proyectos de vida, en concordancia con el recién propuesto principio de pluralidad. Se ha cumplido el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Jem. Perdón ahí por el error del nombre. No te preocupes. Abrimos 10 minutos entonces para comentarios, para preguntas. Ya tengo a Giovanna Roa. Vamos a ir haciendo un tren de dos preguntas. Si hay alguna otra que se anota o si no partimos por Giovanna Roa por mientras. Ah, y por acá, tenemos invitadas y invitados acá. Muy bien. Así que, Gaspar Domínguez. Giovanna Roa y Gaspar Domínguez en una primera ronda. Sí. Hola. Primero agradecerle mucho por estar acá. No es la primera vez que me toca escucharle en una comisión. Y la verdad es que el aporte que hace te dé a la discusión, a ir moviendo los cercos también de lo que entendemos por diversidad, por inclusión, ha sido tremendo. Así que, de verdad, que me alegra mucho tenerles acá. Perdón, coordinadora, por esa introducción. Tengo dos preguntas muy, muy puntuales. Primero, si en cuanto al principio de paridad, es suficiente para su implementación el fijar un máximo de hombres. Entendiendo que el máximo hombre deja libre este piso de diversidades sexogenéricas y mujeres sin techo. Entonces, sí. Porque así está en el reglamento. Si es suficiente explicitar el máximo de hombres en la proporción. Y lo otro es con respecto al lenguaje neutral. Por ejemplo, uno puede hablar de personas, de ciudadanía, no sé, encontrar otros espacios. ¿Cómo ven ustedes la incorporación de la E? Y en este sentido, esto es más político. Estamos escribiendo una constitución, creo que lo dijo el expositor anterior, que debe ser reflejo de toda la sociedad. Yo estoy de acuerdo con la E, pero no sé si es algo tan expandido. ¿Cómo ven ustedes si es que la E sería necesaria? ¿O podemos poder darle más amplitud hacia el plebiscito obviarla? Eso, gracias, chiquillos. Todavía no para hacer el tren. Gaspar y Pedro, les damos la bienvenida, además. Gaspar. Muchas gracias, OTD, por la presentación. La verdad, mi pregunta iba en el mismo sentido de lo que preguntó la convencional Giovanna Roa. Tiene que ver con que si ustedes recomiendan, derechamente, que el texto constitucional esté escrito, uno, de la forma ellas y ellos, para todo el relato, o más bien, derechamente, ocupando la letra E y evitándose la especificación de masculino y femenino para cada oportunidad, que además incorporaría a las personas no binarias. Gracias. Ahora sí, Matías, Gem. Muchas gracias, Giovanna y Gaspar, por las preguntas. Respecto al principio de paridad, y si es que es suficiente fijar un máximo de hombres, es indudable que eso es una fórmula interesante, pero nuestro sentido de la paridad interseccional también va para reconocer las barreras de acceso al poder institucional que tenemos personas LGBT. Además, por cierto, pero también, y otro grupo históricamente discriminado. Hay que recordar que la discusión, primero le llamamos paridad inclusiva, hoy día paridad interseccional, tiene que ver con que, en un momento, debido a que habían dos mujeres que tenían mayoría de votos en una comisión de esta convención, nos preguntamos, ¿cierto?, si es que deberíamos permitir que sean dos mujeres coordinadoras de la comisión o si es que tenemos que integrar un hombre en virtud de la regla de corrección. Nosotros creemos que, en el caso de que la segunda persona, en ese caso en específico, de aquí partió la discusión, la segunda persona en específico, la segunda mujer, se trata de una persona que a su vez, por ejemplo, pertenece a naciones originarias o pertenece a las disidencias sexogenéricas, en ese caso también debería ser considerada porque también el sentido de la paridad es quitar el arraigo netamente territorial o demográfico o vinculado con únicamente el género para poder reducir esa barrera de acceso. Entonces, si bien la fórmula es interesante poner límite a los hombres, creemos que no solamente debería quedar en el género, sino que debería incorporar otros criterios para que, en general, pueda incorporar a todas las categorías protegidas de discriminación, que típicamente se reconoce que está en el artículo 2 de la ley de anti-discriminación acá, pero también el pacto internacional de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, o en la convención interamericana contra todas formas de discriminación que también mencionamos. Entonces, más allá de la fórmula específica de limitar a un 60% del máximo de hombres, tiene que ver con que este principio debería aplicarse a todos los órganos colegiados de la República, sean o no de elección popular. Entonces, eso significa que también deberían considerarse este otro elemento, no solamente los géneros. Esa es la propuesta que nosotros estamos de manera muy innovadora y ambiciosa presentándole hoy día a ustedes. Yo creo que Jensen quiere referir al lenguaje inclusivo. Bueno, igual que Mati, agradezco las preguntas y la oportunidad y la posibilidad que nos estén escuchando el día de hoy. Y respecto a la segunda consulta en relación al lenguaje neutro, sabemos, y lo sabemos porque venimos de familias en donde también prima la cis heteronorma. Entendemos que el lenguaje inclusivo con E ha sido un poco tomado como negativamente. Hay un cierto rechazo por una parte importante. Por eso también proponemos, por ejemplo, utilizar otras herramientas para no tener que utilizar la E. Aunque si nos preguntan a nosotros en lo personal, por supuesto que sí estaríamos de acuerdo con que incluyeran la E para referirnos y referirse a situaciones y a sujetes. Si en la Constitución se van a querer referir a sujetes de la disidencia sexual y quieren que estemos todas representadas, por supuesto que sí nos gustaría que incluyeran la E. No obstante ello, también proponemos por eso estas herramientas que pueden también suplir esa forma gramatical. Y ante ello, por eso nos referimos a las marcas del género femenino en profesiones, cuando sea necesario. Desdoblar los términos en función del género, por ejemplo, chilenas y chilenos, las y los convencionales. Y el que a nosotros más nos gusta y que entendemos que es más pluralista o que puede realmente integrar a todas las personas de la República es evitar el masculino genérico, optando por términos neutros, colectivos, abstractos, estudiantado, profesorado, presidencia, secretaría. Muchas gracias. Yo quería referirme brevemente a la pregunta vinculada con esto de ellos y ellas. Esa estrategia de desdoblamiento, según género, masculino y femenino, es más propia del lenguaje no sexista, más que del lenguaje neutro. Mientras que la estrategia de la utilización de la E o de otras terminaciones o desinencias no binarias está más vinculada con la idea del lenguaje neutro. Entonces, nosotros sabemos que los cambios culturales lingüísticos son lentos. Entonces, siendo realistas, sin duda que a nosotros nos gustaría que aparezca, especialmente si hay un artículo que se refiere a las disidencias sexogenéricas, sería tremendo, sé que pudiéramos incluir la desinencia E. Pero en el caso de que no fuera así, hay que usar fórmulas que precisamente sean neutras de género como los ejemplos que acá le dan. Entonces, hacer esa distinción. Vamos a una segunda ronda de preguntas. Elisa Aloncon. Bueno, agradecerles a ustedes por estar acá y por este ejercicio tan noble del ser humano de ampliar los lenguajes para ampliar la existencia de otros mundos que muchas veces a través del lenguaje también se invisibilizaron. Pero el lenguaje lo hacemos nosotros. Entonces, igual hay un trabajo incluso del español, la lengua madre en este caso que estamos usando acá, que debe avanzar en esta identificación. Entonces, sin embargo, no es el único criterio. Yo estaba pensando mientras ustedes hablaban lo que pasa con la diversidad sexogenérica también en las naciones originarias y donde no se instala solamente a través del lenguaje, sino también de la cuestión más epistémica, más filosófica todavía, de reconocer esa presencia más allá de la persona vinculada con la naturaleza. Que es una visión del ser, un tema vinculado con el ser, de quienes somos, donde no terminamos en nosotros mismos, sino en la naturaleza. Cuando ustedes hablan del principio de la diversidad, de la pluralidad, que lo instalaron acá, me gustaría que si han visto este elemento que va más allá, como les digo, del lenguaje, sino que tiene que ver con la visión del ser, de la cultura. Gracias. Gracias, Elisa. Quería yo sumar otra pregunta en esta ronda. Y tiene que ver con el concepto de discriminación y cómo lo miran. Porque estoy teniendo discusiones acá dentro de esta comisión que ve algo tan bonito como los principios, pero también algo tan desafiante como los principios. De hecho, teníamos antes una exposición al respecto. Y hablando sobre el concepto de discriminación y como viendo si se puede conceptualizar en sí mismo o obligatoriamente, como se ha visto en el derecho tradicional de esta discriminación arbitraria, entendiendo que ese es un concepto que es nefasto hoy día para la aplicación, ¿no? Pero también está el concepto de discriminación positiva, entendiendo que la discriminación nunca es positiva, pero se hace como una conceptualización de lo que eso significa, debatiendo mucho sin llegar como a una conclusión asertiva de cómo instalar el concepto de la no discriminación a secas, ya que existe este concepto de la discriminación positiva, ¿no? ¿Cómo se acercan o cómo lo plantean o cómo lo visualizan como un principio a propósito de la no discriminación? Y si se han acercado, ¿cuál es el debate que sostienen respecto a este concepto que es un principio tan importante? Bueno, voy a partir yo ahora intentando responder la pregunta de la presidenta Elisa Loncón. Y bueno, efectivamente, nosotros al momento de discutir esto y hablar sobre qué principios consideramos que eran relevantes y sobre todo al definir este principio de pluralismo o diversidad, nos referimos específicamente o lo hacemos desde esta idea, esta noción que partimos de la base de que efectivamente la RAE es una institución colonial. La lengua es una convención. Fueron personas, así como nosotros, que estamos aquí reunidos y decidieron cuáles eran las reglas, cuáles son los signos. Estas son las reglas, estos son los signos, estos son los símbolos y así se utilizan. Estos no sirven, estos sí. Y así, como lo hicieron en ese momento, podemos también y tenemos la posibilidad entonces de abrir a un pluralismo lingüístico y creemos que es posible. El habla muchas veces supera a la lengua. El habla, esta situación de comunicativa, supera las mismas reglas formales que nos dieron. Por ende, tenemos que ir avanzando y discutiendo. Me parece que eso es muy importante. Y a raíz de eso también lo vinculamos profundamente hacia la ética del cuidado. Por eso hablábamos de que esta noción, este principio también de ética del cuidado nos permite visibilizar, visibilizarnos, visibilizar al resto y visibilizar lo que está alrededor nuestro. El cuidado mutuo. El cuidado de unes con o tres. Y eso significa también el cuidado al medio ambiente. Eso es lo importante. Por eso también queremos, de alguna forma, demostrar este mandato de optimización de la ética del cuidado transversal. que irradie esta constitución y puede irradiar entonces el resto de las normas jurídicas. Eso por un lado. Sí, muchas gracias, Presidenta y Beatriz por las preguntas. Nosotros, cuando se estaba discutiendo el reglamento de la Convención, propusimos que dentro del principio del pluralismo lingüístico se incorporara expresamente el lenguaje inclusivo. Sin embargo, eso después quedó en el otro principio, el lenguaje claro e inclusivo. Por eso yo quiero proponer si hay normas específicas que hablan sobre personas LGBTIQAM o sobre grupos históricamente excluidos, ahí hay un espacio para hablar en lenguaje inclusivo. Reconocemos a la Real Academia Española como una institución colonial. Entonces, si la justificación de que no vamos a utilizar la desinencia neutra E es porque existe un desarrollo académico que se resiste ante ello, hay que recordar que hay otros procesos constitucionales, muy significativos como la misma Revolución Francesa, en donde hubo cambios en la ortografía incluso, que permeaban a toda la sociedad. Y esos cambios se pueden buscar en más de... No solamente un ejemplo, hay varios ejemplos. Entonces tenemos la oportunidad de poder generar una ampliación de nuestro lenguaje incluso en esa dirección. Y quiero referirme al concepto de diversidad porque tiene una historia el concepto de diversidad sexual. Aparece por alrededor de los 90 a partir de un libro que se llama... que es de Jeffrey Wicks, es un activista gay norteamericano, del año 2000. De ahí cuando se traslada este libro que se llama Sexualidad a México, empieza a tomar mucha fuerza el concepto de diversidad a propósito del rol que empezó a cumplir el CONAPRED, el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, para prevenir la discriminación. Que integra no solamente a la población LGBT o a más, sino que también a las naciones originarias, también a personas viviendo con discapacidad, etc. O un sinnúmero de grupos. Desde lo que vivimos la disidencia sexogenérica, hemos clamado desde el año 2012 por la creación de una institución similar acá en Chile. Y no lo tenemos. Pero el punto es que el concepto de diversidad en México empezó a tener mucha difusión porque también se conectaba con la idea de la diversidad socioambiental, cultural, de la naturaleza, etc. En ese sentido, el concepto puede convertirse en un principio que informe y que se relacione, que dialogue con el principio de igualdad y no discriminación. Le damos contenido al principio de igualdad y no discriminación desde el patrón de la diferencia. Y ya, para terminar, quiero referirme a la pregunta de Beatriz vinculada con el concepto de discriminación. A nosotros no nos acomoda el concepto de discriminación positiva porque creemos que en realidad eso son medidas afirmativas. Y así lo ha reconocido y así también lo expusimos. Nosotros no estamos por agregarle el apellido de arbitraria al concepto de discriminación. De hecho, en la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que está pendiente de ratificación, como señalamos, precisamente se avanza en eliminar el adjetivo de arbitraria. Porque eso ha dado lugar a justificar también diferencias que en sí incluyen también una diferenciación arbitraria, por no usar el concepto de discriminación. Entonces, una forma de evitar pasar por el adjetivo de arbitraria es definir tipos de discriminación. Y es lo que hemos propuesto en la reforma a la ley anti-discriminación. Es decir, hablar de discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación múltiple o estructural o interseccional también. En fin, hay distintos elementos que nos permiten también dotarle de una bajada al concepto de discriminación. Para así también vincularlo con las categorías protegidas, entre las cuales están las cuatro categorías sexogenéricas fundamentales que nosotros presentamos acá. También agregaríamos el de cero positividad. Por ejemplo, la Constitución Ecuatoriana se refiere directamente a las personas viviendo con VIH. Eso también es inédito. Y de esa manera también le damos un marco más grueso, ¿cierto?, a los principios vinculados entre sí. Muchas gracias. Matías Cortés, Igen Aliste de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas de la Organización Transdiversidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Aplausos Vamos a seguir.